Música Hoy en Deporte Base nos acercamos hasta Estella para conocer más de cerca cómo trabaja el club Badminton Estella Trataremos de ver cuál es la situación de este deporte en la comunidad foral de la mano de la presidenta de la Federación Navarra de Badminton Además hablaremos del campeonato de España de tiro con arco disputado en Olite el pasado fin de semana Y como siempre os daremos las citas más importantes de cara al fin de semana Todo esto a partir de ahora en Deporte Base ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Deporte Base aquí en Navarra Televisión un tiempo para conocer a partir de este momento cuál es el deporte que practican los más pequeños y las más pequeñas de la casa Arrancamos hoy en Estella y es que nos hemos acercado hasta allí para ver cómo trabaja la cantera del club Badminton Estella Es el primer tema del programa de hoy El Badminton es un deporte de raqueta un híbrido entre el tenis y el voleibol en el que un volante con plumas sustituye a la pelota Hoy queremos acercarnos a esta disciplina deportiva a través del club Badminton Estella Es un deporte muy completo pero entre todo lo que más requiere es la base, como quien dice, es la coordinación empezando porque el niño coordinado se desplazará bien con un buen desplazamiento pues la técnica prácticamente la tienes que entrenar muy poco y sobre todo en estos niveles que más que técnica, pues eso, se trabaja la coordinación la psicomotricidad, el equilibrio trabajan habilidades básicas Pese a su apariencia de ejercicio ligero es una disciplina exigente que precisa elasticidad, fuerza, resistencia y velocidad De hecho, el Badminton es en la actualidad el deporte de raqueta más rápido del mundo En lo que yo llevo de experiencia estos cuatro años pues puede ser hasta los 18 prácticamente tenemos excepciones como jugadores que tenemos todavía emblemáticos y chicos que ahora mismo están en lo más alto y bueno, que tienen más de 18 entonces en ese sentido estamos contentos pero es que es un deporte que requiere una exigencia técnica, táctica y de estar diario a diario trabajando tan duro que realmente compaginarlo con los estudios es un poco difícil A la hora de escoger una actividad extraescolar pensar en dedicar una parte del tiempo al deporte es importante El salir de clase y estar pensando en deporte eso es bueno tiene que estar siempre el jugador pensando en los estudios y la verdad que aquí, bueno no sé cuál es el ritmo que llevan de estudio pero es muy bueno y los chicos son igualmente buenos en Badminton como en los estudios En el club Badminton Estella están satisfechos con su evolución y con el número de chicos y chicas que practican esta modalidad deportiva Por suerte y cada temporada vamos sacando un grupo bastante interesante es un grupillo de amigos que se va creando como una bola cada vez más grande han empezado a lo mejor un grupo de seis chavales al final estamos con el doble y bueno, esos otros seis que se han incorporado a los últimos que pueden llevar meses solos les llevan a los otros muy poca ventaja entonces se va notando que quieren estar en ese equipo de competición y de tecnificación y el trabajo a diario se nota bastante Chicos y chicas como Javier y Andrea Mis amigos y yo decidimos venir a jugar porque en gimnasia jugamos a muchos juegos y vimos que el Badminton nos gustaba mucho para la vida, para estar sanos y todo porque haces bastante deporte y entrenas mucho pues lo primero hacemos un calentamiento corriendo y luego peloteamos un poco y luego ya pues hacemos los golpes y todo Se apuntó mi hermana entonces yo venía y me empezó a gustar es muy difícil pero más que nada esfuerzo trabajo en lo que más avanzo por las extraescolares es porque avanzo mucho al mediodía no descuidar los estudios y disfrutar de los amigos y del deporte es esencial son valores que los jóvenes aprenden en este caso gracias al Badminton Ahí están esas más de 100 fichas federativas entre jugadores, técnicos y árbitros que tienen en el club Badminton Estella Vamos a conocer cuál es la salud de este deporte aquí en la comunidad foral lo vamos a hacer de la mano de la presidenta de la Federación Navarra de Badminton Hola, me llamo Marta Puente y soy la presidenta de la Federación Navarra de Badminton En estos momentos yo creo que ha crecido un poquito sobre todo aquí en Estella está empezando a crecer en otras poblaciones pero bueno, yo creo que nuestro deseo es que crezca más pero en este momento estamos contentos porque el nivel es bueno nos gustaría que hubieran más jugadores más participantes pero el nivel que han adquirido los que tenemos es un nivel bastante bueno a nivel nacional entonces queremos mantener ese nivel y a la vez crecer un poquito en la base Hablamos de unas 108 fichas ahí están incluidos los árbitros también yo me sé el número así pero nacionales la licencia de jugadores que jueguen a nivel nacional son unas 50 personas luego tenemos los niños que juegan a juegos deportivos y gente que juega un poco más que tiene su licencia pero juega un poquito más un poco por ocio pero también tiene su ficha pero principalmente los que salen a competir fuera al no haber mucha competición aquí en Navarra nos obliga a salir a nivel nacional entonces todos estos tienen que tener una licencia homologada con la Federación Española parece muy fácil cuando empiezas pero técnicamente es difícil hay algunos que le llaman el ajedrez el movimiento porque realmente hay que pensar mucho hay que tener mucha técnica pero luego mucha táctica yo la verdad que no llego a esos niveles yo les ayudo a entrenar a los pequeños pero cuando yo veo a la entrenadora cosas que les explican a los mayores la verdad es que me pierdo realmente tiene su complicación y eso y es difícil tenemos ahora una técnico que hemos traído a una entrenadora de fuera porque llegó un momento que los que estamos aquí no podíamos enseñarles más al salir a competir fuera fueron adquiriendo mucho nivel fueron llegando a campeonatos nacionales arriba y ya no había más que darles aquí entonces necesitábamos de alguien cualificado para poder enseñarles esas cosas que los que estábamos aquí ya no podíamos enseñarles a nivel económico pues es costoso y más como se están poniendo las cosas pues intentamos ir a las pruebas mínimas que necesitan para poder puntuar para ir a un campeonato de España entonces antes salías a más pruebas por darles más competición pero ahora hay que valorar un poco ese coste económico y buscar lo mínimo elegirlas muy bien para que puedan puntuar lo suficiente procurar que sean cercanas es un poquito complicado porque a lo mejor en una prueba podría sacar más puntos porque tiene más estrellas pero está muy alejada entonces pues tienes que valorar que igual no te puedes ir a Andalucía y tienes que ir un poquito más cerca pero conseguir menos puntos entonces hay que hacer un poco un caje de bolillos aquí atrás podéis ver niños desde los 5 o 6 años hacen un pre-badminton se le llama mini-badminton también que es un poco pues a través de juegos un poco coordinación oculo-manual es coordinación de pies la verdad que es muy divertido y entretenido cuando empiezan porque es a través de juegos y les sirve muchísimo para mejorar su coordinación entonces a mí me parece importante que hagan cualquier deporte cuando son pequeños es interesante que practiquen todos y luego ya elegirán de mayor entonces aunque vienen desde muy jovencitos bueno, unos se quedan otros se van otros vuelven es importante que corran diferentes deportes y a los que les engancha pues se quedan hay jugadores que no les gustan los deportes de contacto entonces este es pues como el voleibol hay una red por medio entonces no hay ese contacto no hay que pelearse por un balón y empujarse que a algunos chavales les gusta más ese tipo de deporte y luego bueno, aquí cuando empiezan todos valen es decir todos tienen que pegar al volante y devolverlo entonces no tienen que esperar a que le pase en el balón a lo mejor es que el que es un poquito más malo en otros deportes no le pasa y aquí dicen bueno, yo siempre juego por lo menos siempre le doy siempre alguien me tira al volante y yo lo tengo que devolver entonces bueno eso un poquito les engancha también las instalaciones la dificultad que tienen es que tienen que es una instalación cerrada hay gente que piensa que el badminton se juega en la playa pero eso no es badminton entonces tiene que ser una instalación cerrada y claro es la que compartes con futbol sala baloncesto balomano entonces hay mucha demanda en esas instalaciones y muchos se niegan a marcar más líneas y marcar las pistas de badminton entonces si tuviéramos una instalación propia diferente a las demás como pueda ser el pádel dices pues eso pero aquí hay que compartir entonces los horarios a la hora de repartir y tal pues bueno los deportes mayoritarios siempre tienen más posibilidades que los minoritarios somos los que estamos un poquito a la cola lo interesante sería no que creciera más en Estella sino que creciera en otras localidades entonces tenemos un grupito que ha comenzado este año en Pamplona en la Ribera hay grupitos que hacen badminton lo que pasa que al final no se animan a sacar licencia a formar parte de nuestra federación a competir se quedan ahí un poquito y no avanzan más entonces bueno siempre estamos animando queriendo también es un poquito la falta de monitores también nuestros jugadores cuando terminan pues muchos no continúan en el badminton la exigencia del badminton es muy grande entonces ya pues tienen que decidir entre estudios y badminton muchas veces y lo abandonan o el trabajo entonces siempre te estás ayudando de chavales jóvenes que luego lo dejan vienen otros está un poquito complicado yo les animaría a que lo prueben porque realmente la gente que lo prueba pues le gusta y le divierte y el badminton se puede hacer como deporte de ocio o como deporte de competición y como deporte de ocio realmente es divertido puede ser un deporte muy muy competitivo con mucha exigencia o puede ser un deporte pues al nivel que tú quieras dar al nivel que tú quieras jugar porque el que se quiera animar aquí estamos que nos pregunten si tiene una instalación que quieren que vayamos y marquemos pistas allí vamos si quieren un cursillo pues lo mismo también estamos dispuestos a darle cambiamos de deporte dejamos a un lado el badminton y nos vamos hasta el tiro con arco y es que el pasado fin de semana Olite acogía la disputa del campeonato de España sub 14 y cadete en la modalidad de tiro con arco en sala Navarra estuvo presente aquí va lo más destacado de ese campeonato llegaba Navarra al campeonato de España cadete y menores de 14 años Olite era en esta ocasión la elegida para albergar la cita nacional que por primera vez llegaba a la comunidad foral una cita organizada desde la Federación Navarra de tiro con arco y que dejó satisfechos a los miembros de la Federación Española estamos súper contentos porque no pensábamos la cantidad de gente que iba a venir y luego de las que habían escrito que creo que es el segundo campeonato de España esta categoría es que más inscritos ha habido luego teníamos el problema de las previsiones de meteorológicas que eran muy malas y pensamos que iba a fallar alguien y no ha fallado absolutamente nadie todos los inscritos están aquí Navarra contaba en esta ocasión con seis tiradores cuatro en la categoría cadete y dos en menores de 14 años una participación Navarra que demostró el buen momento que vive este deporte en la comunidad foral Laura López se alzó con la medalla de plata tras superar en la final a la campeona madrileña Mónica Galisteo nuestros tiradores vienen pegando fuerte como reconocía el presidente de la Federación Española tanto en arco olímpico como en otras modalidades en arco que no es olímpico en este caso de 3D yo creo que Navarra es la número uno en el arco olímpico pues le falta un poco porque quizás lo han descuidado un poco en detrimento de otros tipos de campeonatos pero yo creo que en este momento y por lo que veo aquí puede ser un futuro muy prometedor Otra fémina Iratiz Urbano a punto estuvo de meterse en las finales se quedó a solo 9 puntos de la gran favorita y recordwoman de España Adriana Martín en chicos Adrián Ripodas cumplió su objetivo de realizar una buena participación en el campeonato cayó en octavos de final ante el balear Pablo Orozco una gran participación Navarra en una competición que ha contado con más de 100 arqueros lo que una vez más ha demostrado que el futuro de este deporte está garantizado Yo desde que entré en la federación antes no había campeonatos ni salían los pequeños me empeñé mucho en esas categorías inferiores porque yo he sido padre y entrenador de arqueros jóvenes y la verdad es que eso está dando muchos frutos a la federación actualmente hay mucha gente detrás de los primeros que están empujando y eso hace que la calidad esté subiendo mucho En cuanto a lo que respecta al papel internacional que puede tener España en un futuro no muy lejano desde la Federación Española de Tiro con Arco no quisieron olvidar que los años venideros apuntan excelentes para nuestros arqueros En Cameratos de Europa y del Mundo estamos teniendo algo que ver en Cameratos de 3D ya os he dicho que los navarros son los números uno somos prácticamente una potencia mundial ya y yo espero que en los Juegos Olímpicos en poco tiempo también alcanzamos muchos éxitos Fue el Campeonato de España de Tiro con Arco en categorías cadete y menores de 14 años modalidad de sala En el mes de mayo llegará la segunda gran cita el Campeonato de España al aire libre en el que los arqueros navarros también tendrán mucho que decir Ahí estaba ese Campeonato de España de Tiro con Arco en sala categoría sub-14 y cadete no lo abandonamos y es que en esta ocasión hablamos del crack de la semana que la protagoniza una arquera es Irati Zurbano ha sido campeona de España sub-campeona de España y además también ha estado en alguna que otra competición internacional se llama Irati Zurbano y es una de las promesas del tiro con arco pertenece al club La Carri del Valle de Hues y gracias a su ilusión y trabajo es una deportista de élite aunque cuando empezó no creía que llegaría tan lejos cuando empecé a competir empecé muy mal o sea mi primer campeonato fue de no sé tirar pero bueno voy allá a ver lo que pasa a ver todo y resulta que quede última bueno quede última y total que decidieron que ese año cogían a los 16 primeros para tecnificar entonces yo entré justo éramos 16 chicas pues entré a tecnificar a partir de empecé a tecnificar empecé a entrenar un montón total que se dio que el año siguiente justo quede primera en el campeonato de Zamora fue un cambio de en un año se vio todo el trabajo que habíamos hecho Chemar y yo solo se fue todavía me había otro chico más había y luego ya una vez ya cogí más aplomo en las competiciones y el trabajo que iba haciendo pues ya pues el segundo puesto que quede en uno de sala o alguna medalla en alguna nacional alguna liga así decidió que quería que lo que comenzó como una diversión se convirtiera en algo más en poder llegar a ser profesional llevaba dos años tirando para disfrutar y decidí que yo quería competir que me había gustado que por mucho que me habría hecho la mínima de puntos posibles o sea se me iban todas hechas fuera del parapeto o sea se me caía en la hierba tenía que andar la gente yendo a buscarlas y todo yo dije voy ya que me han seleccionado y que estoy en el plan voy a seguir fue Irátila que arrastró a su padre este deporte convirtiéndolo en su entrenador yo a los dos años como yo quería tirar en verano y quería probar a competir le dije oye me tendrás que llevar tú a entrenar me tendrás que entrenar tú porque no hay otra persona entonces él empezó ahí a aprender se hizo entonces un cursillo para saber enseñarme al principio no sabía nada yo le iba enseñando a él un poco pero claro yo tampoco sabía mucho hemos ido aprendiendo a la vez tiene 16 años y lleva 6 practicando tiro con arco de los cuales 4 ha estado en competición la verdad es que me pongo muy nerviosa me ha pasado muchas veces de quedar muy bien en la competición anterior una presión que me pongo yo misma y el siguiente en hacerlo también pero eso ya poco a poco ya también se va quitando es duro porque depende además como seas personalmente yo me exijo demasiado y mi entrenador o sea Gemari que es mi padre y mi entrenador él no me exige tanto yo soy la que me pongo quiero llegar a estos puntos entonces esa competición contigo a veces te enfadas o sea dices joder no lo he hecho tengo que hacer mi récord tengo que ir a competir y hacer mi récord y no hacerlo a veces te deprimes tú y no es porque no hayas ganado a la anterior asegura que es muy exigente consigo misma tanto a nivel deportivo como en los demás aspectos de su vida y tiene claro hasta donde quiere llegar soy muy metódica entonces para este deporte me viene muy bien y para los estudios también tiene que estar todo cómodo en su sitio y a la hora que tiene que ser poco como esto cada momento vas haciendo un paso es así sepa todo sueño sueño la medalla olímpica el oro pero bueno el objetivo son las olimpiadas yo no considero que las olimpiadas sea mi sueño sería un objetivo yo quiero llegar ahí no me planteo Río de Janeiro pero si la siguiente es 2020 yo quiero llegar ahí voy a hacer todo lo posible lo que también sabe es que para lograr su objetivo tiene que trabajar duro entrenar un montón entrenar muchísimo más horas incluso de las que entrenamos ahora yo he estado en Madrid entrenando con el equipo nacional y entrenan muchísimo para llegar a las olimpiadas yo he visto que entrenan y eso hace falta ahora pues bueno ir poco a poco consiguiendo la técnica y todo y una vez estés ya cerca o estés ya en Madrid por ejemplo en la Blume entrenar y tirar mil flechas si hace falta la semana o muchísimas flechas y luego tener la cabeza en su sitio si no sabes concentrarte si no sabes competir no vas a poder tiene como se suele decir la cabeza bien amueblada la gente que le rodea entiende su dedicación al tiro con arco porque saben que es su pasión y esperan que llegue tan lejos como ella desea pues Irátiz Urbano sin duda una campeona desde aquí le deseamos muchos éxitos a lo largo de su carrera deportiva claro que sí vamos con los Juegos Deportivos de Navarra a continuación os ofrecemos un extracto de lo más destacado que se pudo vivir en estos Juegos el pasado fin de semana en el programa de hoy nos vamos a centrar en la primera jornada de Juegos Deportivos de Navarra de Judo que se disputó el pasado fin de semana en el Polideportivo de Mendillorri en categoría infantil masculino destacamos la victoria de Julen Toro en peso inferior a 38 kilos Ander Agorreta con 42 kilos fue el campeón de su peso y Miquel Piñar consiguió quedarse primero en peso inferior a 60 kilos en infantil femenino Sayoa González logró podio en 48 kilos y Leire Ardanaz en más de 63 en cadete masculino Oyer Velascoain consiguió primera posición en peso inferior a 81 kilos y en cadete femenino destacamos la actuación de Nerea García en peso menor de 63 kilos y no abandonamos los Juegos Deportivos de Navarra a continuación van las citas más destacadas de estos juegos para este fin de semana comenzamos el repaso a nuestra agenda de Deporte Base hablando de Béisbol el sábado 2 de marzo Burlada acogerá dos partidos de Juegos Deportivos de Navarra en categoría juvenil a las 10 de la mañana se disputará el encuentro entre el Club Deportivo Arga e Irabia y a las 4 de la tarde será el Club Deportivo Pamplona contra el Club Deportivo Amaya también el sábado durante todo el día y el domingo por la mañana tenemos una cita con la Gimnasia Artística Femenina en Ardoi la competición se centra en los aparatos paralelas y barras más actividades en este caso natación el sábado a partir de las 10 y media de la mañana se celebrará la segunda jornada de la Liga Navarra Individual en el Centro Recreativo El Taekwondo nos espera el sábado 2 de marzo a las 9 y media en el Polideportivo Municipal de Estella para disputar diferentes choques en modalidad combate técnica y pumse sincronizado terminamos con triatlón el domingo 3 de marzo en Isaba se celebrará el tercer triatlón de invierno Valle del Roncal comenzará a las 10 de la mañana y propone correr 8,3 kilómetros en carrera a pie 22 kilómetros con bicicleta de carretera y 10 en esquí de fondo ahí estaban esas citas como siempre decimos en Deporte Base espero que hayan tomado lápiz y papel y que hayan apuntado bien para no perdérselas vamos con los equipos de élite también hay competiciones este fin de semana aquí van algunos de los compromisos más destacados el encuentro de rivalidad con los bilbaínos llega en el mejor momento de Osasuna ha enlazado tres triunfos consecutivos en casa y prueba la rivalidad de sumar el cuarto los rojillos además llegan plenos de moral tras el espectacular triunfo del pasado lunes en Valencia no te va a llegar a eso a después del partido yo me estoy diciendo que el contrario está más metido que nosotros y todas estas cosas que nos ganan porque son mejores mucho bien para ellos pero que no ganen porque nosotros no hemos dado todo no sé si eso sea más relajación pero espero que no Osasuna a ventaja en cinco puntos al descenso la mayor brecha que ha tenido en toda la liga con respecto a los tres últimos pero aún queda un mundo por lo que hay que seguir dando pasos firmes según vosotros ahora iremos a UEFA o así porque nos faltaba ganar fuera de casa pero vamos claro que es importante son tres puntos y veníamos de ganar en casa pues mucho mejor pero está ahí tenemos 28 y todavía nos quedan muchos por sumar y muchos partidos por ganar no hay sorpresas en la convocatoria y las bajas de Raúl y Rubén se han cubierto con Lolo y Flaño habrá que ver si el técnico opta por el equipo que se ha hecho habitual en casa o si repite con el que consiguió el triunfo ante el Levante también es verdad que nosotros cuando hemos estado jodidillos hemos sacado los partidos adelante entonces no sé cuál es el momento bueno o el momento malo después del partido si es bueno o malo el momento y cómo ha resultado todo estamos bien pero nada más el choque contra el Athletic se juega mañana a las 8 de la tarde y lo dirigirá el árbitro Fernando Teixeira Vitienes el partido ha sido declarado de alto riesgo El 47-78 encajado por UNB por parte del Girona en la primera vuelta un escuece 29 puntos de diferencia que aún recuerdan por Arrosadía Nosotros vamos a ir a Girona con intención de llevarnos el partido porque encima el partido de ida aquí en Pamplona salimos con cierto resquemor porque la verdad es que nos pasaron por encima y nosotros no estuvimos al nivel suficiente para competir entonces sí que tenemos esa espinita clavada somos conscientes de que esa plantilla sí que realmente es de un equipo que está incluso aspirando a la segunda plaza en la liga se la va a disputar hasta la última segunda avenida UNB busca venganza en tierras catalanas una empresa que no será sencilla pues el Girona se está jugando con Perfumerías Avenida la segunda posición en la tabla considerarnos a nosotros en revelación es correcto pero Girona llevaba ya dos años con unas plantillas que una plantilla y un presupuesto que ya se le presupone que tiene que estar entre los cuatro o cinco primeros de la liga Las Rosas conocen la teoría de cómo parar al conjunto catalán pero la práctica este domingo será otra historia pues hay que sujetar mucho a Jacinta Monroe pero sobre todo su cabeza pensante que es Noemi Jordana que la verdad es que maneja el partido a su antojo y que aquí en Pamplona demostró que es una grandísima base y que está llamando a las puertas de la selección española UNB retorna a la competición tras una semana de descanso la pasada jornada tenían que haber recibido en casa al Perfumerías Avenida de Víctor La Peña pero como las almantinas tuvieron que jugar competición europea ese partido quedó aplazado al próximo 12 de marzo pues como siempre con los equipos de élite nos marchamos regresamos dentro de 7 días con más deporte base aquí en Navarra Televisión ya lo saben sin base no hay deporte hasta la semana que viene gracias gracias gracias